Nosotros les hablamos, ¿verdad?, de la cruzada antifascista de Maduro. Se lo contábamos el viernes, pues hoy sumamos tándem Nicolás Maduro y Juan Carlos Monedero. A ese tipo que vimos, ¿se acuerdan?, bailando samba o no sé, que otro ritmo en las elecciones de Venezuela. El individuo, en fin, celebrando la barbarie y la tortura, como nos ha contado Azabache en este programa, que incluso hacen alimentación asistida con excrementos a las personas que detienen las cárceles. Monedero, qué asco. Es muy triste, efectivamente, la postura que está adquiriendo España, cuando podía liderar perfectamente, aparte de la Unión Europea, un grupo de países de Hispanoamérica, que además están a favor de que Maduro, Maduro se vaya o que, de alguna manera, se largue y deje paso a que cambie esa nación tan bonita. Y, en cambio, nos encontramos otra vez una misma situación muy parecida o con rasgos similares que la de Guaidó. Pero, claro, es que al final aquí, vamos a ver, el pueblo ha llegado hasta donde tenía que llegar. Los gobernantes y los políticos allí ya sabemos cómo son. Entonces, aquí o hay una intervención armada extranjera que es prácticamente imposible o el ejército de Venezuela se alza contra los que están. Es que no hay más opciones. No hay más. Entonces, la posición que mantiene Zapatero allí, en Venezuela, que tiene una influencia total, absoluta, sobre lo que pasa en España y en la Unión Europea, pues, claro, la Unión Europea está como diciendo, oiga, es que ustedes, si son los máximos interesados y no están a favor de que nosotros hagamos nada, pues vamos a hacer, pues, así, algo que estamos haciendo como que estamos haciendo, pero que no estamos haciendo absolutamente nada. Claro, el régimen de Maduro, que todo el mundo ha visto con sus propios ojos la estafa electoral, con un tribunal supremo que es un tribunal supremo político, que está elegido a dedo, que todos los cargos están elegidos a dedo, que al final, como digo yo, parece que aprenden de nosotros, pero van incluso un paso más allá, ¿no? Pues la solución es muy complicada, tristemente, porque para mí solo hay eso, o intervienen armadamente Venezuela, o por el contrario, el ejército se alza y dice, hasta aquí hemos llegado. Eso no va a pasar, ¿por qué? Porque Maduro se encarga de pagarles. Anda, paguitas, así comenzaba el programa sobre el gobierno de España, si iba a ganar las elecciones nuevamente Sánchez en el caso de que se convocaran. ¡Qué curioso! ¡Qué cierre de círculo más tenebroso, Luis María Pardo! Junta Electoral Central, Comité Nacional Electoral, Fiscalía, Ejército, Consejo, ¿cómo le llaman? El Tribunal Supremo Político, yo en cabeza digo, digo, pero si es que esta gente lo que hace es coger nuestro modelo, los porta, y lo que hace es va más allá todavía, dice, bueno, aquí estos dicen el dictador Maduro, digo, ya, hijo, el dictador Maduro, pero alguno ha aprendido también. Y ahí tienes a Zapatero, por cierto.